Hola clase, el cuento se llama Maya y sus amigas fueron a Maw. El sábado pasado, el sábado pasado, Maya estaba muy contenta porque salió todo el día con sus amigas Francisca y Susana. Ella estaba muy contenta porque salió todo el día con sus amigas Francisca y Susana. Ellas fueron al cine. Ellas fueron al cine y miraron la película Cinderella. Clase, por favor, ¿cómo se llama? ¿Se llama Francisca o se llama Maya? Maya. Muy bien. ¿Cómo se llama? ¿Francisca o Susana? Francisca. Francisca. Muy bien. Ella se llama Susana. Muy bien. Maya estaba muy contenta porque salió todo el día con sus amigas Francisca y Susana. Clase, por favor, ¿a dónde fueron? ¿Fueron a la tienda de ropa o fueron al cine? Al cine. Muy bien. Fueron al cine y clase, por favor, ¿qué película miraron? ¿Qué película miraron? Cinderella. Cinderella. Muy bien. Miraron Cinderella en el cine a las diez. A las diez de la mañana. ¿A qué hora? A las diez. Muy bien. Después del cine, después del cine, Maya y sus amigas fueron al centro comercial. Fueron al centro comercial y fueron de compras. Ellas fueron de compras en tu tienda favorita Forever 21. Después de cinco horas, después de cinco horas, las muchachas salieron de la tienda, después de cinco horas. Maya compró un vestido y Francisca compró un traje de baño para el verano. Y Susana compró una falda y una bolsa. Muy bien. Clase, por favor, ¿cómo se llama? Maya. Maya, ¿cómo se llama? Francisca. ¿Cómo se llama? Susana. Susana. Muy bien. ¿A dónde fueron a las diez? Al cine. Al cine. Muy bien. ¿Y qué película miraron? Cinderella. Muy bien. Después del cine. Después del cine, ¿fueron al parque o al centro comercial? Centro comercial. Muy bien. Ellos fueron al centro comercial después del cine. Muy bien. Fueron a la tienda de ropa. Clase, ¿cómo se llama la tienda de ropa? Forever 21. Forever 21. Muy bien. Y, clase, por favor, ¿qué compró Maya? ¿Un vestido o una falda? Vestido. Vestido. Muy bien. ¿Y ella compró una corbata o traje de baño? Traje de baño. Muy bien. Y Susana compró una falda y unas gafas y una bolsa. Bolsa. La bolsa. Muy bien. Clase, por favor, ¿quién? ¿Quién? Maya, Francisca o Susana. ¿Quién? ¿Quién compró una falda? Susana. Susana compró una falda. ¿Y quién compró un vestido? Maya. Maya. Muy bien. Después de cinco horas, salieron de la tienda de ropa y compró vestido, y ella compró traje de baño, y ella compró una falda y una bolsa. ¿Cómo? ¿Cómo pagaron? Maya pagó con el efectivo. Maya y Francisca gastaron en el efectivo. Y Susana pagó con una tarjeta de crédito. Muy bien. ¿Cómo pagaron Maya y Francisca para la ropa? Pagaron en efectivo. Y Susana, ¿cómo pagó? Con su tarjeta de crédito. Muy bien. Después, las muchachas fueron al restaurante, y comieron una pizza, fueron al restaurante, y comieron una pizza, y hablaron de muchachos guapos. Ah. ¿Qué va a decir? ¿Los muchachos son guapos? No. No, no son guapos. Ok, muy bien. De repente, de repente, había un problema. Ah. Había un problema. Sí. Maya y Francisca gastaron todo su dinero, gastaron todo su dinero en ropa. Y Susana perdió su tarjeta de crédito. Ah. Ok. Muy bien. Back to the top. Here we go. Muy bien. Ok, direct questions this time. Here we go. ¿Cómo se llama? Maya. Maya. ¿Y ella? Francisca. Francisca. ¿Y cómo se llama? Susana. Susana. Muy bien. Maya estaba muy contenta porque salió con sus amigas todo el día. Por favor, ¿dónde fueron primero? ¿Dónde fueron? Al cine. Al cine. Muy bien. ¿Y cómo se llama la película que miraron? Cinderella. Muy bien. Miraron Cinderella. Muy bien. Oh, ¿a qué hora? Día. A las diez. En la mañana, miraron la película Cinderella. Muy bien. ¿A dónde fueron después del cine? Centro comercial. El centro comercial. Voy al mall. Y fueron a su tienda favorita. ¿Cómo se llama la tienda? Forever 21. Forever 21. Muy bien. Y después de cuántas horas? Cinco. Sí, muy bien. Después de cinco horas en la tienda, salieron de la tienda. ¿Y quién recuerda? ¿Quién recuerda? ¿Qué compró ella? Un vestido. Un vestido. Muy bien. ¿Y quién compró ella? Dos cosas. Una palda. Una palda y una bolsa. Una bolsa. Muy bien. Y ella compró un traje de baño. Un traje de baño. Muy bien. Maya compró un vestido. Y Maya, Francisca, compró un traje de baño. Y Susana compró una palda y una bolsa. Bolsa. Muy bien. Clase, por favor. Let's see. Muy bien. Estas muchachas, Maya y Susana, pagaron con tarjeta de crédito o en efectivo. En efectivo. Muy bien. Y ella compró con su? Tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito. Muy bien. Clase, por favor. ¿A dónde fueron las muchachas después del mall? El restaurante. El restaurante. Muy bien. ¿Y qué hicieron? Jugaron béisbol o escucharon música. ¿Qué hicieron en el restaurante? La pizza. Muy bien. Comieron, comieron la pizza. Muy bien. ¿Y qué más? Hablaron. Hablaron. Muy bien. ¿De quién? Hablaron de? Muchachos guapos. Muchachos guapos. Muy bien. ¿Y sí o no? Los muchachos son guapos. No. No. Muy bien. No son guapos. ¿Por qué? No. Muy bien. De repente, había un problema. Maya y, no. Maya y Francisca gastaron todo su dinero en qué? Ropa. 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 En ropa. Muy bien. Gastaron todo su dinero en la ropa que compraron en Forever 21. ¿Sí? Muy bien. Y ella perdió, ella perdió su tarjeta de crédito. So, what does perdió mean, you think, in the context? Lost. Lost. Muy bien. And finally, se fueron sin pagar. Vamos. Bravo. All right. Muy bien.